¡Suscríbete al canal! Estoy mirando al convoy. Cambio. Si crees que está informando de movimiento de tropas, tienes luz verde. Tú decides. Cambio. A lo mejor está llamando a la parienta. Se ha ido. Un momento. Tengo a una mujer y a un niño a 200 metros. Se dirigen al convoy. No mueve los brazos. Lleva algo. Sí, lleva una granada. Una RKG rusa. Se la da al niño. ¿Dices una mujer y un niño? Sí. ¿Tienes visual? ¿Puedes confirmarlo? Negativo. Tú decides. Si te equivocas, desmínete. No mueve los brazos.